Música Desde el centro de la zona agrícola y ganadera de Chile, región de los lagos, nace al mundo Purranque. Ubicada en un rincón del fin del mundo, ciudad educadora y promotora de la salud por excelencia, y en el día a día se cultiva una vida mejor. A través de los niños y niñas se proyecta hacia una vida de calidad, en donde el desarrollo integral de sus habitantes es la esencia del trabajo de toda la comuna. De esta manera nace la Unidad de Programas Sociales en el Departamento de Educación Municipal, integrando a todos los programas que intervienen en la escuela, el cual busca entregar los servicios médicos y sociales a cada uno de los estudiantes con la finalidad de gestionar lazos de cooperación, fortaleciendo las capacidades de toda la comunidad educativa. Es así que los programas sociales han centrado su trabajo en los establecimientos educacionales comunales, coordinados desde el Departamento de Educación, todo el equipo unió sus fuerzas en la articulación de esta labor, para así lograr Depurranque, una ciudad educadora y promotora de la salud. Desde el año 1992 se ha ejecutado el Programa de Salud con Satisfacción. En el transcurso de estos años, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en conjunto con la Municipalidad de Purranque, han trabajado en forma articulada con los establecimientos educacionales y han apoyado el desarrollo de los niños y niñas de Purranque. El Programa de Salud Escolar ha beneficiado a los escolares de todas las escuelas municipales y escuelas particulares subvencionadas de nuestra comuna, lo cual conlleva a mejorar los rendimientos y disminuir la deserción escolar. Me pareció una gran ayuda porque yo desde chica no veía nada, veía todo borroso y le doy gracias a la Junae y a la gente del hospital que me ha ayudado harto. Y quiero agradecerle a la Municipalidad y a la Junae por el beneficio que me han dado. Y me gustaron mucho mis lentes porque son lindos y aparte que yo recibo este beneficio de primero básico y me ha servido mucho. Desde el año 2010 se atiende a través de la Orientación y Coordinación Extrasistema a alumnos y alumnas que requieren alguna especialidad diferente a las otorgadas por el Programa en la Atención Primaria de Salud y Especialidades Médicas. A su vez, se focalizan los estudiantes y familias para ser atendidos en el SESFAM desde la escuela con la finalidad de pesquisar y cumplir con las metas del Servicio de Salud, en donde el Departamento de Educación entrega todas las facilidades para que los niños adscritos asistan al módulo. Para lograr esta experiencia, hemos trabajado con el enfoque de Salud Familiar Activa Participativa. Bueno, actualmente el Programa de Salud Escolar se encuentra desarrollado por una funcionaria de salud de nuestro Departamento de Salud que se encuentra inserta en el Departamento de Educación Municipal. De esa forma, mantenemos la comunicación entre los distintos departamentos de la municipalidad y nos permite acercarnos a los estudiantes y a sus familias. De esta forma, los directores sienten apoyo y no una sobrecarga de trabajo. Escuelas Saludables para el Aprendizaje Este programa viene desarrollándose desde hace 15 años y ha encontrado un marco en el desafío a nivel país de desarrollar una política de Estado en promoción de salud de carácter intersectorial y participativa destinada a lograr estilos de vida y ambientales más saludables, así como un compromiso activo de la sociedad chilena en la construcción de la salud y calidad de vida. En Purranque, el trabajo intersectorial viene a fortalecer actividades promocionales de salud en sus tres componentes Actividad física Alimentación saludable y salud bucal desarrollados en el período escolar. Programa Residencia Familia Se encuentra en nuestra comuna por más de 20 años en donde familias tutoras acogen a estudiantes que vienen de distintos lugares apartados de la comuna asegurando de esta manera la continuidad educacional y de esta forma se enfrentan de manera equitativa a la formación personal. Este programa recibe el apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Finanzas y Salud para entregar todos los servicios a los jóvenes de este programa. La Coordinadora Provincial Junaeb, Coordinadora Comunal de Salud Escolar y la Asistente Social Comunal en forma mancomunada realizan el trabajo en terreno asegurando que el beneficio llegue de la mejor forma a cada uno de los estudiantes velando por su desarrollo académico y bienestar afectivo. Actividades Recreativas Culturales En esta actividad los estudiantes compartieron fortaleciendo la convivencia escolar en un ambiente fuera del aula lo cual generó lazos y fortaleció la disciplina en los jóvenes. Es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile que busca aumentar los niveles de equidad disminuir la brecha digital fortalecer a niños y niñas en condición de vulnerabilidad que sobresalen por su destacado rendimiento académico. El logro de los objetivos propuestos se ha debido, por una parte a la efectiva comunicación que se mantiene permanentemente con Junaep y Departamento de Salud. Desde nuestra esfera, desde lo público, desde lo municipal tenemos que hacer todos los esfuerzos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros niños, nuestros infantes puedan desarrollar todos sus talentos reconocer que estos son entregados son regalados por Dios y en ese sentido, como familias tenemos que ser todos responsables y seguir generando espacios para que puedan tener una vida feliz junto a sus padres, junto a su entorno. La ilustre Municipalidad de Purranque junto a toda la red social se siente motivada en seguir trabajando articuladamente en forma interdisciplinaria para el bienestar de toda la comunidad especialmente con los niños, niñas y jóvenes de nuestro sistema educacional el cual necesariamente da pie a incrementar un flujo de recursos para lograr la cobertura total de la comuna y escuchar las necesidades a nivel local considerando las diferencias existentes a pesar de las cercanías de los lugares cualquier proceso educativo es un mecanismo generador de estímulos que puede propiciar muchos y diferentes aprendizajes despertar capacidades y construir valores y actitudes en las personas a lo largo de su vida es evidente que cada persona tiene su proceso educativo fruto de su propio crecimiento personal experiencias, etc. y por lo tanto serán diferentes los valores las actitudes y las capacidades que entran en juego en un proceso de construcción colectivo y por esto debemos trabajar en forma personalizada y contextualizada Municipalidad de Purranque cultivamos una vida mejor para no ado crellamente ser decir 合 icos que wh . Gracias.